de clima 24-7. Ya ajustamos 72 horas con predominio de tiempo seco en el Valle de Aburra, lo que nos ha permitido ver paisajes como estos que nos envían a través de nuestra red social Twitter con las fotografías que nos comparten nuestros televidentes. Comencemos revisando las temperaturas en el Valle de Aburra gracias a la información que nos entrega el CIATA. En Itagüí 16 grados centígrados, vamos al centro del Valle de Aburra, Las Palmas a la altura de la transversal superior 17 grados centígrados, Parque Biblioteca España también 17 grados centígrados, 19 grados en el Jardín Botánico, Universidad Nacional y Estadio, centro de Medellín 20 grados centígrados y aeropuerto de la Llerera con 17 grados centígrados. Vamos hacia el norte, municipio de Copacabana 18 grados centígrados, municipio de Barbosa con 18 grados centígrados igualmente. Y en el oriente antioqueño, Correcimiento de Santa Elena 8 grados, Piedras Blancas La Vereda 11 grados centígrados y aeropuerto José María Córdoba con 17 grados centígrados. Cambiemos la información para revisar la actividad atmosférica gracias a la visión infrarroja del satélite GOES que nos va a mostrar la altura de los sistemas sobre nuestro departamento. Se han desarrollado sistemas de mediana altura durante la madrugada en el departamento de Antioquia que han cubierto grandes extensiones del territorio de nuestra región, pero han perdido extensión y elevación y se han desplazado principalmente hacia el bajo cauca antioqueño. Lo que vemos en color rojo son sistemas de gran altura que han alcanzado bajas temperaturas al tope de la nube. Acerquémonos a nuestra subregión para ver cuál es la situación que nos reporta el satélite actualmente. Tenemos sistemas de baja altura de norte a azul en todo nuestro territorio que están comprendidos entre los 2.000 y los 5.000 metros de altura. Ahora revisemos si esa nubosidad que vimos en el satélite tiene la suficiente carga de agua para representar precipitaciones en la madrugada. Esto lo veremos gracias al radar. Como podemos ver, tuvimos predominio de tiempo seco durante toda la madrugada, que es esta imagen que vemos porque nos indica que no tenemos reflectividad importante que nos indique que haya precipitaciones en el Valle de Aburra. Teniendo en cuenta estos datos, el CETE nos entrega un pronóstico para esta mañana de cielo parcialmente nubulado con una probabilidad baja de lluvias inferior al 30%. Con 20 afluentes, la cuenca de la Quebrada de la Llura es quizá una de las más consentidas del Valle de Aburra. Con colectores, campañas educativas y obras estructurales han procurado siempre mantener su calidad. La Quebrada de la Llura nace en el vallano Parte Alta y desemboca en el río Medellín. Tiene una extensión de 26 kilómetros aproximadamente y un caudal de 25 metros cúbicos por segundo. Tiene 20 afluentes, de los cuales el principal afluente es la Quebrada de la Sebastiana con 8 metros cúbicos por segundo. Ha tenido unos eventos decrecientes. En el año 88 tuvo una gran creciente cual tumbó varios puentes. En el 2011 se presentó un deslizamiento de un terludo en el vallano Parte Baja en el cual se están haciendo unos trabajos desde esa época por un costo mayor a los 2.000 millones de pesos. Esta Quebrada se le hace mantenimiento constantemente mediante una cuadrilla de trabajadores lo cual ha evitado que se presenten emergencias o pérdidas humanas digamos por represamiento a raíz de los mantenimientos que se hacen y está muy reforestada en todos sus retiros. El comportamiento del vecindario aquí y la comunidad ha sido excelente. Respecto pues a tirar basuras a la Quebrada pues no he llegado a ver. He visto que la Quebrada sí ha bajado muy crecida. Bueno, que lo que baja pues se lo lleva pero como está tan canalizada entonces no ha llegado a desbordarse. Acá para el lado de la carretera sí han bajado unos arroyos muy tremendos pero tal vez por desagües que están para arriba tapados entonces ya bajan y obstaculizan la vía. En términos generales como se puede apreciar la calidad del agua es transparente. El municipio tiene colectores en toda su extensión solamente en la parte superior faltan algunos tramos los cuales están en este momento en proceso de construcción. El municipio hace muchas campañas con la comunidad sobre el depósito de los residuos y se tiene pues la comunidad tiene gran acogida a todas estas campañas y por eso la quebrada presenta una buena calidad y no presenta casi contaminación. Queremos agradecer a todos los televidentes que de manera muy afectiva nos han hecho llegar todos los mensajes de solidaridad y condolencia pues por la partida de nuestro amigo Esteban Santa. Les agradecemos entonces todos estos mensajes también le agradecemos a Dios haber podido compartir con un ser tan especial que siempre quedará en la memoria de nosotros por todo el amor que nos brindó y por todos los ejemplos de cómo se debe vivir la vida y cómo se debe ser un profesional. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más de Mañanas con Voz. Clima 24-7 Clima 24-7 Clima 24-7